Hola, amigos de Casa de Berlín, Octavio y demás, parte de nuestros invitados de la obra, nuestro organizador, por fin del evento encima. El comité de turismo, aparte de traer, como les he comentado, al turista, al visitante, congresista, convencionista, pues trabajamos también en lo que es la imagen de la ciudad. Creo que el turismo es percepción y este gran, gran evento nos queda mucho por ello. Acabamos de estar presencialmente precisamente en la gala ESA, con una delegación de aquí de Tijuana, estamos sacando una hermana viento con la ciudad de Oaxaca, por ahí, con la señora diputada. Que, si podemos decir que Tijuana, que en un momento se batalló por ser una ciudad de inmigrantes, entre comillas, con una cultura no propia, todos estos acontecimientos nos van dando una identidad también. No solamente nos quedamos con eventos como este, de la piña, que es un evento estrictamente original, pero que nos da a Tijuana también una fusión de estructuras en todos los sentidos. Vemos ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en un evento de la Guaxa, California, que es una fusión de la comida Baja Baja Baja, con la comida bojajana, que veremos por su mes. Invalidemos las cocinas tradicionales de Guaxa con la cocina Baja California, Y después, no debemos hablar de que llegamos, pues no va a que invadirnos a la zona. Pero volviendo al tema, es súper importante y para mí que lo viví precisamente y presencialmente, ver las tradiciones floridas que siguen, permanecen y sobre todo nos enseñan a entender esa cultura que debe permanecer. Y qué bueno, Patricio, doctor Octavio, Alejandro, en que puedan ustedes trabajar. Sabemos qué tipo de eventos, tenemos mucho, mucho trabajo de comer, mucho trabajo. Y el acercamiento no solamente a las ciudadanos tijuanas, sino a la gente de Oaxaca, y es una gran comunidad, tanto de Tijuana, Rosalito, sur de California, creo que es un acontecimiento que debemos apoyar, disfrutar y sobre todo que permanezca. Yo creo que agradecerles el gran apoyo. Por favor, un saludo a nuestra lectora. Por ese gran apoyo también. Y disfrutar, que han estado siempre en el principio con este proyecto. También muchas gracias. Tener a la lectora para la Tijuana, con un facilito de trabajo, con la imagen de la ciudad. Con lo que agradecerles, bienvenido de comunicación, como siempre. Gracias por estar aquí, gracias por apoyarnos. Un evento familiar y un evento que tardará mucho que darnos como ciudad, como región, que hay que dar a los detalles posteriormente. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, presidente. En continuación escucharemos el mensaje de Patricio Azamar García, director general de las fiestas a Flor de Piña, Garragueta 2022. Bueno, pues nuevamente buenos días a todos y a cada uno de los que están acompañándonos en esta mañana. De verdad queremos agradecerle a nombre de todos los que participamos en ello, principalmente a Tucco, a la diputada Evelyn, a Secur, como parte de estos trabajos, porque en verdad sí, como comentaba aquí el licenciado, es un trabajo de todos. Quíricamente agradezco su apoyo, su colaboración, su entrega, en cada uno de los detalles que se han estado forjando para que esto se lleve a cabo. Y pues igual, como es el lema de Flor de Piña, buenos días, Tijuana. Tijuana. Acabamos de llegar. Medio viaje fue subir, medio viaje fue bajar. La montaña atravesamos y la friega fue inclemente. Pero ¿qué tal? Aquí estamos. Tuxtepec está presente. Y así como está presente, queremos el día de hoy comentarles que hoy es el último lunes del cerro en la Gelaguetza Oficial, en el cual Flor de Piña forma parte de este evento magno y lo traemos para la ciudad. Lo traemos para la ciudad como parte de ese hermanamiento que tenemos, como parte de esas fiestas que son la Gelaguetza Oficial, los 133 años de aniversario de la ciudad de Tijuana, los 90 años de la Gelaguetza, los 64 años de lo que es el baile Flor de Piña, y pues en definitiva, como parte ya de los trabajos que vamos a estar desarrollando, las actividades en las que estamos involucrando a todos y cada uno de ustedes para que nos acompañen en esta fiesta magna. Pues eso es Flor de Piña, esas son las fiestas a Flor de Piña, esos trabajos en los que queremos involucrar a la familia de la región, obviamente binacional, para que puedan acompañarnos y puedan hacer suyos este evento. Entonces es un evento totalmente familiar, es un evento libre, sin costo, que pues se va a desarrollar allí en el Centro Cultural Tijuana a partir del día 5, 6 y 7 de agosto en la explanada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar allí en el evento? Pues actividades diversas. Vamos a tener actividades dentro de las cuales, en términos generales, voy a mencionar, por día prácticamente vamos a tener, en el primer día vamos a tener lo que son talleres. Esos talleres son totalmente gratuitos, son libres, están digamos con la finalidad de que en nuestros, este, cualquier persona pueda inscribirse a esos talleres. Entonces, ¿de qué van a hacer? Bueno, principalmente vamos a tener lo que es los pasos básicos del baile Flor de Piña, así que quienes quieran participar, lo pueden hacer registrándose previamente, y que puedan participar en ello. También vamos a tener talleres que tienen que ver con el tema del Zonjarocho. ¿Por qué el Zonjarocho? Bueno, pues en nuestra región, la región denominada El Alto Papaloapan, es una de las ocho regiones que conforman la Aguera Getza Oficial, pues tenemos mucho arraigo de la zona jarocha. Prácticamente nuestra región es una región jarocha, y somos, para deleite de todos, somos la región oaxaqueña más jarocha, prácticamente. Ahí es donde nace el Zonjarocho, entonces por eso viene acompañándonos grupos que tienen que ver con el tema, dentro de los cuales se encuentra el colectivo Caratoneros, es un colectivo realmente representativo, que ha trabajado en diferentes partes de Latinoamérica, en Centroamérica, en el Caribe, obviamente ha hecho presentaciones, pues con la idea de dar a conocer esa cultura. Nuestra ciudad también es pluricultural, como bien comentaba el licenciado, pues obviamente lo que queremos es enlazar más, hermanar más esa parte de la cultura que es sotaventina también conocida, ¿para qué? Para que forme parte de ese, ahora sí, digamos en este término, de ese manjar de grupos que se encuentran aquí en la ciudad. Otro de los temas que yo quiero comentarles es que vamos a tener, eso es algo que me gustaría también recalcar, viene el bisnieto de la chamán mexicana, María Sabina. Viene el bisnieto, el señor Bernardino García Montes, cuando yo le digo Dino, para darnos una conferencia ahí mismo en el SECU, va a ser a partir de las seis de la tarde, así que que nos acompañen para que participen. Y va a estar dándonos un taller, una conferencia, perdón, que se denomina María Sabina y sus niños santos. Entonces, están todos invitados para que puedan presenciar ahora sí de viva voz, desde el ángulo familiar, qué es María Sabina, quién es María Sabina, y ese legado que nos deja a todo México y obviamente al mundo en general. Entonces, así que vamos a tener esos talleres y el mismo viernes, oficialmente, a través de una calenda al estilo Alto Papaluapa, vamos a llevar a cabo y que, pues obviamente, es pedirle a todos los que nos acompañen en ese día que se una, porque eso es una calenda, es invitarte a ti, familia, amigos, que nos acompañen a ese momento de fiesta. La calenda es ese momento de fiesta en donde rompemos el hielo, por así decirlo, y pues hacemos partícipes a todos y cada uno de quienes estén allí presentes en una sola voz, bailando, cantando, degustando, y pues multicolor, obviamente. Entonces, ya en los siguientes días, sábado y domingo, seguimos con los talleres, seguimos con el tema de, obviamente, la presentación ya de el colectivo Carretoneros, como parte del grupo de Fandango que se va a llevar a cabo. También vamos a tener ya la primera guelaguetza. A partir de las seis de la tarde ya vamos a tener la primera parte de esa guelaguetza, en el cual van a estar representados, pues, principalmente todos los bailes que se llevan a cabo durante esa festividad. Entonces, esa va a ser la primera parte del día viernes, la primera guelaguetza, y ya el día domingo, ¿qué vamos a tener? Bueno, seguimos con la conclusión de los talleres, y algo que quiero recalcar también en esta parte del sábado, es de que vamos a tener una exposición de huipiles, una exposición de los huipiles, como bien aquí podemos ustedes presenciar a nuestra modelo que está aportando un huipil de esa región, es un huipil para hacer una pequeña descripción de el huipil de una región chinanteca. La región chinanteca, obviamente, pues, trae una forma muy peculiar de sus huipiles. Ya en el evento vamos a ver de qué se trata, cómo viene, cuál es su cosmogonía, es decir, qué es lo que estaba pasando por la mente, por el corazón de esa artesana, para hacer ese trabajo, que puede ir desde cuatro a seis meses en su elaboración. Entonces, es parte de los trabajos y de las tareas que se van a desarrollar en ese día, así que, pues, obviamente, ya en el segundo día, como les comento, damos esa continuidad al tema, y tendremos una pequeña plática con el tema de los plagios o el robo de esos temas, que de verdad ahorita son como parte fundamental de lo que está sucediendo principalmente con nuestros paisanos, grupos étnicos que han sido vulnerables con el tema de los plagios. Entonces, sí, los invitamos para que puedan acompañarnos y conocer más a fondo con relación a ese tema. Y, pues, obviamente, llevamos la segunda Gela Getsa, del cual vamos a cerrar también con una calenda, como parte de las fiestas que estaremos llevando a cabo y que, pues, se estarán presentando. Y con eso damos por concluida esas actividades que tendremos para ese día. Entonces, así, ahí los invitamos a todos para que puedan acompañarnos y, pues, a todos los miembros participantes, a los medios que nos acompañen, también recordarles que tendrán, este, se les dará un café para que ahí nos acompañen, que eso les dará lugar a tener unas cortesías durante esos días. Así que, pues, están todos invitados y, pues, en definitivo y en términos generales, pues, muchas gracias y nuevamente agradezco a todos quienes nos han apoyado en este tema. Gracias. Me parece que íbamos a pasar el video. Ah, perdón, sí. Vamos a pasar un pequeño video. Gracias. Nos vemos arte, cultura, gastronomía y talleres. Tomás, eres contorio. Gracias, y el recinto al día de agosto. ¡Eres el mundo y buena! ¡Uh! 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 Muchas gracias. Bueno, continuando con nuestro programa,